Rufino. Apenas Carmen le dijo al oído que había llegado Pedraza, al negro Rufino le viene a la mente la sentencia de su esposa. Se le enchumban las axilas de puro miedo. No tanto de que lo maten, sino eso de morir sabiendo que pronto sería pago. Sorbe la cerveza de un solo trago y busca en la mirada de Carmen una señal para huir, alguna puerta trasera, una ventana al costado. Pero ella le mira con lástima, como se mira a un enfermo. Si le ayudara a escapar, se lo cobrarían caro. Y eso Rufino lo sabe. Por eso su esposa lloró cuando le contó lo de la revuelta con los porteros de caña. Era viernes por la noche y el sudor de los jornaleros se había secado en sus ropas. Hacía tres semanas que no cobraban y el patrón pasaba de un lado a otro, gritando. Los porteros esperaban en cuclillas, mascando chimó con la barbilla apoyada en los mangos de sus machetes. La brisa caliente se confundía con el cubo de los camiones que salían al central repletos de caña recién cortada. Nadie hablaba, pero hubo en todos... pero en todos era común el rencor y la impotencia. De súbito, el negro Rufino gritó, le corto el cuello si no nos paga, y entró a la oficina del jefe, respirando como fiera. Detrás de él se fue el resto y el patrón, arrodillado, accedió a pagar la deuda mientras chupaba sus mocos. Esa gente no perdona. Gemía ella en su regazo y a él le parecía absurdo que mereciera perdón. El botiquín está repleto de hombres que recién salen de sus trabajos, algunos abandonados a la música ranchera, otros jugando dados. Pedraza ha tomado mesa con los dos tipos que le acompañan y todos saben a qué ha venido. Rufino, recostado en la barra, continúa su cerveza como burlando a la muerte, con esa postura arrogante que tanto enardece a Pedraza. Carmen sube el volumen al equipo de sonido y los hombres alzan sus vasos, aplauden, silban, se abrazan. Anda Rufino, corre, le dice Carmen, señalándole la puerta que lleva al cañaveral. El negro se lanza sabana adentro, corriendo agachado, con los brazos en el rostro para evitar el golpe de las hojas secas. Cuando oyó los gritos de Pedraza y sus matones, decidió parar y acostarse en una zanja, como esos animales que se camuflan en la naturaleza engañando al depredador. Toma aire y se relaja. Sabe que si se confunde con la tierra seca, como un montón de terrones, su buscador seguirá de largo. Rufino, inyectado de odio, con la figura de su cadáver en los párpados, cierra los ojos y ve a Rosario, su niña muerta. No entiende por qué de ella tan solo guarda esa fea imagen. Acostada en la mesa de la cocina, con los ojos abiertos por unos palillos de póscoro, o en la caja de guadua que el compadre le hizo para el entierro, Rufino intenta recordar la sonrisa de Rosario, su mirada viva, pero no. Hasta aquella imagen de ella guindada en la teta de su mamá, mientras lo veía a él, se había borrado desde que el maldiojo se la llevó. El jadeo de Pedraza se oye cerca y lo imagina empuñando el arma, temeroso pero altivo, motivado por la rabia que le provoca la humillación infringida por Rufino. A él, dueño de las tierras, los ríos, la vida y la muerte, en eso recuerda a Zapata, aquel que de cuando en cuando se reunía con los jornaleros para hablarle de injusticias, el mismo que, según se dice, está organizando otro movimiento armado para lanzarse contra el patrón. Le viene a la mente porque una vez, en el botiquín de la colombiana, Zapata le dijo, En este monte, toda tragedia se llama Pedraza, la muerte de tu rosario, la del nieto de Calistra, toda desgracia es él, la sequía, el miedo. Acá lo malo lleva su nombre, mi muerte, la muerte de la tierra y la de todos están inscritas en él. En eso se levanta y de perseguido se hace perseguidor. Sabe que ese jadeo rompo es del hombre que mató a su hija. No te rindas, cruz pedraza, se dice Rufino, con la noche entera desbordándole los ojos. Búscame en el pajonal, detrás de una piedra, en las zanjas de riego. Se desliza como un pluma, la sombra de su presa atraviesa la línea de caña que tiene enfrente, y podría jurar que lo vio rezando de puro miedo. El cuerpo de Rufino se hace láspico y silencioso, su corazón se detiene y le brinca encima como una fiera. Incluso le muerde el cuello, desgajándole un pedazo. Pedraza cae boca abajo. Rufino le toma por el cabello y golpea su rostro en el suelo. Cuando logró quitarle la escopeta, se levantó y le dio chance para que hiciera lo mismo. No lo mataría de esa manera. Quería verle los ojos antes de apretar el gatillo y hacerle entender que estaba vengando a Elías, a Rosario y a Calistra. El rostro de su esposa se repliega en su mente. Prefiere dejar las horas, pero libre de pedraza. Fue lo último que pensó luego que una detonación le alcanzara por la espalda.